¿Cómo deshacerse de la amebas y los parásitos intestinales con ajo al mismo día? Bienvenidos a otro video más en su canal de Marina Bravo. Pero antes de continuar, si quieres recibir más videos como este, dale like a nuestro video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos nuevos. Ansiedad, malas digestiones, picores, cansancio, dolores de cabeza. ¿Has tenido varios de estos trastornos y no sabes a qué se deben? Si tu alimentación no es equilibrada, es posible que tengas parásitos intestinales, un problema de salud muy habitual y que no se suele detectar fácilmente, pero que puede empeorar notablemente nuestra calidad de vida. Escribe en los comentarios qué edad tienes y si tienes alguno de estos síntomas. Y quisiera saber cuál es tu nombre para saludarte más adelante y agradecerte por pertenecer a esta linda comunidad de Marina Bravo. Continuamos. En este video te proponemos dos remedios naturales excelentes para combatirlos y eliminarlos. Se han utilizado desde la antigüedad y por ello han demostrado su efectividad. Solo necesitarás paciencia y cambiar algunos hábitos y podrás notar una gran mejoría general. Antes de continuar, comparte este video con tus amigos y familiares para que también sepan esto. ¿Cómo sé si tengo parásitos? A veces es difícil de hacer cuenta que uno sufre parásitos intestinales, ya que a pesar de que son mucho más frecuentes de lo que creemos, sus síntomas se pueden confundir fácilmente con otras molestias habituales. Los más detectados son las siguientes. Trastornos del apetito o exceso, falta de hambre sin motivo aparente. Ojos hinchados. Ansiedad y nerviosismo. Pícores en la punta de la nariz, en los ojos o en la zona anal. Dolor de cabeza, pupilas dilatadas, trastornos intestinales, estreñimiento, diarrea, insomnio sin motivos aparentes, cansancio. También pueden afectar a los niños y es todavía más difícil detectarlos. Nos fijaremos sobre todo en si es resaca a la punta de la nariz o la zona anal y si los notamos más nerviosos sin que haya una casa aparente. Deja en los comentarios qué edad tienen tus higos y si tienen alguno de estos síntomas. ¿Por qué aparecen? El motivo principal de la aparición de los parásitos es una mala alimentación continuada, en la cual predominen los siguientes alimentos. Azúcares, harinas, refinadas, fritos, bebidas alcohólicas, derribados lácteos, natas, cremas, helados, etc. El riesgo de padecerlos es mayor cuando sufrimos trastornos intestinales como estreñimiento o diarrea. En el caso del estreñimiento, la acumulación de desechos provoca que la fermentación o putrefacción favorezca su aparición. Y en el caso de la diarrea, el daño permanente que sufre la flora intestinal también es un terreno para que profiliferen por la falta de defensas naturales. Finalmente, si además tenemos mascotas en casa, deberemos desparasitarlos cada mes, ya que con el contacto directo es fácil que nos pasen los parásitos que ellos suelen padecer a menudo. El ajo es un alimento medicinal que funciona como un antibiótico natural y nos ayuda a prevenir muchísimas enfermedades. En el caso de los parásitos también es muy efectivo. El único problema que tiene es su olor y que hay personas que no lo digieren bien. ¿De qué manera lo tomamos? La más efectiva y económica es tomarlo crudo en ayunas. Para quienes no lo toleren bien, también se venden cápsulas con aceite de ajo en dietéticas y hervularios. Otra opción es hacer la cura tibetana del ajo, una técnica milenaria en la que nosotros mismos preparamos este extracto en casa e iremos tomándola gradualmente para ir acostumbrando a nuestro organismo. Además, nos acostumbraremos a ir poniendo ajo a nuestras comidas para que nuestro cuerpo se habitue a digerirlo. A las mascotas también se les puede dar un diente de ajo crudo, escondido un poco de comida, a modo de antiparasitario natural. Las semillas de calabaza son uno de los alimentos más potentes que tenemos para prevenir y eliminar los parásitos. ¿Cómo las tomamos? Las tenemos que tomar crudas, sin tostar y preferiblemente en ayunas. También podemos preparar una bebida vegetal similar a la horchata, triturando 50 gramos de semillas de calabaza junto con medio vaso de agua. Podemos endulzar la bebida con un poco de stevia. Finalmente, podemos molerlas y añadirlas como condimento a todas nuestras comidas. Té de ruda con semillas de papaya El remedio casero con papaya y ruda es óptimo en el tratamiento de gusanos, pues la ruda es un potente natural que mata y elimina los parásitos. Ingredientes 1.5 cucharada de semillas de papaya 1 cucharada de hojas secas de ruda 1 taza de agua Modo de preparación Colocar los ingredientes en una olla y dejar el fil Colocar los ingredientes en una olla y dejar hervir Después se debe colar y beber tibio durante el día El té de anís también es útil para completar el tratamiento contra los parásitos intestinales Ingredientes 1 cucharada de semillas de anís 1 taza de agua hirviendo Método de preparación Colocar las semillas en el agua hirviendo y dejar reposar por 8 minutos Colar y tomar después de las comidas Una de las hierbas más utilizadas es la hierbabuena Esta planta tiene sin números de propiedades que ayudan y benefician a nuestro organismo Destaca entre ellos su uso para expulsar parásitos estomacales, calmar dolores estomacales y refrescar el aliento La hierbabuena estimula el apetito, favorece digestiones pesadas y es comúnmente utilizada para expulsar lombrices y demás parásitos intestinales Para expulsarlas debes cocer de 3 a 4 hojas de hierbabuena y un diente de ajo en un vaso de agua Ten en cuenta que tanto las hojas de hierbabuena como el ajo deben molerse Si llegaste hasta aquí déjanos un comentario con el emoji del corazón para saber que vistes el video hasta el final Si tienes alguna otra duda déjala en los comentarios y rápidamente te responderemos Comparte este video, gracias por tu visita Como siempre esperamos que este video haya sido de su agrado No olviden compartirlo con sus amigos y familiares Suscríbanse a nuestro canal Muchas gracias por su visita